El Trabajo El Trabajo Son equivalentes en cualquier momento de la vida de la operación financiera. Esto lo veremos más tarde con ejemplos y calcularemos el principio de equivalencia financiera en la práctica. En toda operación financiera, por último, también existe siempre un tipo de interés o tasa de descuento en la que prestación y contraprestación se igualan. Vamos a poner varios ejemplos de operaciones financieras para mostrar el marco con el que estamos trabajando. Por ejemplo, un préstamo hipotecario es una operación financiera. En el préstamo hipotecario la prestación es el dinero que el banco, la entidad de crédito da a las personas o a la entidad que compra el inmueble. Y la contraprestación son todos los pagos mensuales o trimestrales o en la periodicidad que se pacte en la cual se devuelve ese préstamo hipotecario. El tipo de interés es el que se fija en la hipoteca y el principio de equivalencia financiera de la operación quiere decir que el valor actual de toda la contraprestación es exactamente igual al importe prestado, a la prestación. Un segundo ejemplo de una operación financiera puede ser una obligación emitida por una empresa. Una obligación es un préstamo que la empresa recibe pero que se divide y se tituliza en partes pequeñas que se ofrecen al mercado. En esta operación financiera la prestación es el dinero que cuesta la obligación, el precio que los obligacionistas pagan a la entidad y la contraprestación es los pagos de los cupones de los intereses semestrales que la entidad paga por ese préstamo más la devolución del importe prestado del valor del bono al finalizar el plazo de vida de esta obligación. En esta operación financiera el tipo de interés se fija contractualmente, puede ser fijo, puede ser flexible, puede ser referenciado a un tipo de interés de referencia pero en cualquier caso se conoce y está fijado. Y el principio de equivalencia financiera dice que toda la prestación valorada en cero, es decir su valor actual, es igual al importe que cuesta el bono o la obligación. Un tercer ejemplo de operación financiera es una inversión productiva, una inversión en una empresa en la que se invierte una cantidad de dinero en activos fijos y en necesidades operativas de fondos para abrir un nuevo mercado, para habilitar una nueva utilidad, para crear un nuevo producto, cualquier ejemplo es válido. Es también asimismo una operación financiera. En esta operación financiera especial la prestación es el importe que se tiene que invertir, tanto en activos fijos como en necesidades operativas de fondos y la contraprestación es todos los cash flows que esa inversión va a generar en el futuro. El tipo de interés de esta operación financiera es la tasa interna de rentabilidad de la inversión, la rentabilidad que obtiene esa inversión y el valor actual de todos los cash flows igualan a la cantidad invertida. Este es el principio de equivalencia financiera. Como veis, todas las operaciones financieras tienen exactamente los mismos términos, tienen prestaciones, tienen contraprestaciones y hay tipos de interés que hacen que el valor actual de prestación y contraprestación se iguale. Este es el principio de equivalencia financiera. Y se calcula muy fácilmente a través de la hoja de cálculo Excel, calculando valor actual de toda la contraprestación e igualándolo a la prestación. Buenos días. Vamos a hablar de fondo de maniobra ideal, de fondo de maniobra óptimo que debe tener una empresa. Existe un fondo de maniobra real que es el que actualmente posee la empresa y que se calcula fácilmente a través de sus estados financieros, restando a los activos circulantes los pasivos circulantes. Este es el fondo de maniobra real que puede diferir mucho del fondo de maniobra ideal ó óptimo. Este fondo de maniobra real, si es mayor que el ideal, que el óptimo, no da una mayor solvencia, no da una mayor seguridad puesto que al ser un pasivo lo que está haciendo es producir un mayor coste sin producir el beneficio que produce el fondo de maniobra, la seguridad de tener recursos permanentes garantizando el flujo a corto plazo de la empresa. El fondo de maniobra ideal, por lo tanto, es aquel al que debería atender la empresa y que nos asegura unos niveles mínimos de tesorería de seguridad, de saldos a cobrar a clientes, de stocks que tiene la empresa en sus almacenes y, asimismo, un nivel máximo de cuentas a pagar, es decir, de saldos que debe la empresa pagar a sus proveedores y a sus acreedores. Este fondo de maniobra ideal, estos saldos mínimos de tesorería de seguridad, de cuentas a cobrar y de stock, por supuesto son sin llegar a tensionar el modelo de negocio, sin que los clientes se vean perjudicados por un corto plazo de pago, si en el mercado están consiguiendo 60 días, sería irreal pensar que la empresa puede intentar cobrar a 10 días y el nivel de stocks tiene que ser aquel que, por supuesto, garantice que no haya una ruptura de stock y no dejamos de vender por el hecho de tener un menor nivel de stock. Lo que sí que es cierto es que tanto en tesorería de seguridad como en los niveles de stock tenemos muchos modelos matemáticos que a través de series históricas de estas dos variables, de la tesorería de seguridad y de los stocks, podemos determinar cuáles son los niveles óptimos mínimos que hacen que no se rompa el stock y que la inversión en estas dos partidas sea la menor. Existen también modelos de negocio como el just-in-time y otros que lo que aseguran es que el ciclo productivo no se rompe pero el stock se traslada al proveedor. En cuanto al nivel de cuentas a cobrar, como ya decíamos antes, es una política comercial de excelencia, no existe una receta, no existe un modelo como en los otros casos que garantice que ese es el periodo medio de cobro idóneo. Lo que sí que es cierto es que empresas excelentes hacen de este periodo medio de cobro algo muy útil a la hora de minorar las necesidades operativas de fondos. Lo mismo pasa con el nivel de cuentas a pagar. Empresas que gestionan muy bien sus compras, que gestionan muy bien a sus proveedores, consiguen ampliar el plazo de pago y por lo tanto reducir sus necesidades operativas de fondos y con ello sus fondos de maniobra, sus necesidades de inversión a largo plazo. Todos estos niveles, todos estos saldos mínimos de activos y saldos máximos de pasivos nos hacen que estemos más cerca del fondo de maniobra ideal, aunque nunca podríamos saber si lo hemos alcanzado, si podríamos reducir aún más esta necesidad de inversión o no. Lo que sí que es cierto es que cada vez que minoramos las cuentas a cobrar, cada vez que minoramos los saldos de existencias en la empresa o los saldos de tesorería de seguridad o ampliamos el plazo de pago a proveedores, estamos acercándonos al fondo de maniobra ideal, óptimo, que garantiza la mínima inversión con el máximo beneficio y la máxima solvencia generada por el mismo. Gracias por ver el video.